¡Hey! Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sé que el programa de Loquendo no es lo apropiado para mi canal, pero no he tenido tiempo de volver a grabar como los viejos tiempos. Bueno. La idea de este vídeo es invitarlos a mi servidor de MTA, el cual ya terminamos de crear pero claramente seguiremos agregando actualizaciones, de igual forma les dejo el link del grupo de Facebook en la descripción y también les dejo la página web oficial además de la IP del servidor. El servidor se llama Colombia Teft Auto, contamos con eventos, drift, casas, droga, grupos armados, skins, autos, motos, zombies, sexo, narcotráfico, bases, torneos los cuales se subirán a mi canal así que si quieres estar en Youtube entra a mi servidor y demuestra lo que sabes. Muchas gracias a mis suscriptores cada día, se les quiere más, así que los espero por mi server. Muchas gracias.